Música Atiéndeme, quiero decirte algo Que quizás los demás pueden recordar Escúchame, que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte y así lo haré Música Nosotros que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Música Nosotros que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Episodio Episodio Episodio